Sí, muchas gracias amigos, pues gracias a los ingenieros de Televisa por haber mandado cámaras y micrófonos hasta acá, a Palaco. En la batería, ¿quién tenemos? ¿Cómo te llamas compañero? Daniel. Daniel en la batería, en el bajo sexto. Javier Sosa. Javier Sosa que canta muy bonito, en el bajo eléctrico y director. Roberto Campos. El señor Campos y el señor del acordeón que también muy buen músico todos ellos. Juan Carlos. Juan Carlos, pues todos nos vemos a las tres y media aquí en el programa más musical de la televisión. Cachanilla, nos vemos más tarde, tres y media aquí en Tres Grupero. Regresamos al estudio.